Aquí todo está bien, solo me faltas tú. Me pasan cosas buenas, tengo muy pocas penas, pero me faltas tú. El sol sigue al umbral, todo está funcionando, pero me faltas tú. Extraño tu presencia, el vacío de tu ausencia, nublo mi cielo azul. Me faltas tú cuando sale la luna. Faltas tú cuando la luz se apaga. Me faltas tú cada día en la mañana. Ni bien, ni serte extraña, y es que me faltas tú. Porque sin ella es como naufragar en el colchón solo. Y la necesidad de tocar, de estirar la mano. Me faltas tú cuando sale la luna. Me faltas tú cuando sale la luna. Me faltas tú cuando la luz se apaga. Me faltas tú cuando sale la luna. Me faltas tú cuando sale la luna. Me faltas tú cuando sale la luna.